Préhame se volví a estar vosotí maila que Porje bala lo y con se chanda vidura ilba Porje bala lo y con se chanda vidura ilba Moya jiké mordi asu kuching mera khailba Nájé khátir bhogotí me DJ bhibban hailba Moya jiké mordi asu kuching mera khailba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!